Ante un juez con función de control de garantías fue presentado en Tumaco Edison Barahona Romero, alias Yomba, considerado por las autoridades como el máximo comandante de las redes de apoyo de las FARC, que junto a otros 13 supuestos guerrilleros fueron capturados en una operación conjunta entre la Armada Nacional, Policía y CTI de la Fiscalía General de la Nación. No es solamente la captura de alias Yomba, que es una terrorista que estaba siendo buscado hace muchos años, se le habían hecho otras acciones y no ha sido posible su captura, sino que en esta oportunidad con él en combate son capturados 14 personas, miembros de la columna móvil Daniel Aldana. Según las autoridades, alias Yomba, de 38 años de edad, es señalado de ser el responsable del secuestro y asesinato del mayor Germán Méndez y del patrullero Edilmer Muñoz de la Policía Nacional en hechos ocurridos en marzo del 2014, y también se le responsabiliza de acciones terroristas con explosivos en el casco urbano de Tumaco, en la costa del Pacífico Nariñense. A él se le atribuye el asesinato cruel de un compañero nuestro de la policía, del mayor Germán Méndez y del patrullero Muñoz, hace más o menos un año, justamente hace un año, por esta época, en marzo del año pasado. También la motocicleta bomba, que tuvo cerca de 70 heridos, los detalles, digamos, preferiría que los diera la policía, que fue un atentado contra ellos, también hace dos años o tres años atrás, a él se le atribuye un atentado contra el ejército en la vía entre Pasto y Tumaco, con 10 soldados nuestros muertos y muchos heridos. La captura se produjo luego de un enfrentamiento en el área del río Rosario, en la vereda Palvi, zona rural de Tumaco. En esta acción fueron incautadas armas y municiones que iban con destino a la columna Daniel Aldana de las FARC.